La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos se creó el día 28 de septiembre de 1990. Los diputados locales de la 52 legislatura eligieron como autobusmen del organismo al abogado Juan Alarcón Hernández, quien se había desempeñado como uno de los mejores presidentes municipales que haya tenido Chilpancingo en la década de los 70. El pionero en derechos humanos logró, ya en funciones, construir una cultura en materia de derechos humanos. A lo largo de 23 años, el titular de la CODEUM ha trabajado con plena autonomía y respaldo social. Con fecha 27 de junio del presente año, se remueve del carácter vitalicio el cargo de la titularidad del organismo. El objetivo de esta reforma es oxigenar y darle mayor frescura y vitalidad al organismo, expuso el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Antonio Gaspar Beltrán, legislador local por el Partido de la Revolución Democrática. El diputado resaltó toda la labor realizada en defensa de los derechos humanos del presidente de la CODEUM, Juan Alarcón Hernández. Aclaró que aun cuando ya quedaron definidos los lineamientos para seleccionar a su sucesor en el cargo, no será destituido y será el mismo quien decida cuándo separarse de la presidencia de este organismo, ya que el nombramiento le fue expedido de forma vitalicia. Fue en una sesión legislativa llevada a cabo la madrugada del viernes, cuando el Congreso del Estado aprobó por unanimidad modificar la Constitución local. De esta manera, quien en lo posterior asuma el cargo, su nombramiento será por cuatro años, con derecho a una ratificación por el mismo periodo. Pero además, su designación será por parte del Congreso local y no a propuesta del titular del Ejecutivo. Estas reformas a la Constitución fueron realizadas con el fin de adecuar a la CODEUM a la legislación federal. Además, se considera positivo que en lo posterior, el Obusmen sea designado por el Congreso del Estado, previa publicación de una convocatoria pública. Estas reformas no fueron hechas con el ánimo de perjudicar a nadie, puntualizó Gaspar Beltrán, ya que es un hombre que ha entregado su vida en este tema, y lo menos que podemos hacer es respetarlo. Con reformas como estas, el Congreso del Estado de Guerrero trabaja en beneficio de los derechos de los guerrerenses. 60 Legislaturas. Experiencia que sirve a la gente.